Hay un relanzamiento ahora de la hora 12 y a la hora 18 sacado por el gobierno. Lo fundamental de esto es que es a partir de hoy hasta el 31 de julio, es para todas las marcas que nosotros trabajamos de fabricación nacional y de hasta 120.000 pesos. La particularidad que tiene es que es sin interés, las 2 y las 18 cuotas van directamente con cero peso de interés, con lo cual queda un muy buen precio la moto y una muy buena posibilidad para los clientes para llevar la misma. Aparte de eso, la moto de contado, que se pague de contado, tiene un 10% de descuento en la compra. Entonces, si ustedes esa misma moto que vienen a comprar, que hoy tiene hora 12 y hora 18 en cuotas sin interés, la pagan de contado, tiene un 10% de descuento. Hemos tenido muy buen flujo de gente en las sucursales y al tener un muy buen flujo de gente en las sucursales, ya nos damos cuenta que por lo menos las consultas han sido mucho más que otros días y vienen a preguntar sobre el plan. La verdad que ha repercutido bárbaro. ¿La gente ya no compra tanto auto y compra más moto o prefiere comprar moto porque es más económico? Desde luego. El tema de la moto es que es una posibilidad muy importante para hacer traslados con un costo menor, tanto de mantenimiento como de combustible.